Buenos días mis amores, miren yo le estoy poniendo shampoo a esto, pero esto es más agua que shampoo, déjame batirlo bien, porque le quedaba un chin y yo le quería aprovecharlo, ustedes saben, entonces le puse un poquito de agua, pero voy a tener que buscar otro shampoo, porque miren, este es para meter mi pie, yo tibio un poco de agua, entonces ahora voy a poner mi pie, está tibiecita el agua, ay pero está como tibiecita de mal, voy a tener que poner un poquito más de agua fría, aunque está frío de este lado, gracias a Dios, está haciendo un frito más bueno, entonces le voy a poner otro poquito de agua, voy a meter mi pie ahí para arreglármelo ahora temprano, está bien tempranito, apenas son las 9, si lo dejo para la tarde, no me lo arreglo, dije no, lo voy a hacer temprano, voy a ver si en la tarde se lo arreglo a Daniel, que Daniel tiene esos pies, ay Dios mío, yo cada cierto tiempo se lo limpio, miren, hice espuma así, aunque le puse poquito, yo creo que no voy a tener que echarle más, bueno, ya tengo mi pie aquí en el agua, miren, aquí en esta canasta, yo tengo todo lo que uso para aglarme mis pies, ayer yo pensé, miren, que yo había agarrado un smart de uña verde precioso, bueno, yo se lo mostré en el blog, aunque este blog, ustedes lo van a ver, muchos días después que le subí el último, pero aunque han pasado varios días de ese último video que le subí, no han pasado varios días que le grabé, porque le grabé el que le subí ayer, como la cosa, el último que le subí fue lo que le grabé ayer, entonces ayer yo estaba en la tienda y le mostré varios smart de uña precioso, y había un verde que me gustó, que yo se lo puse en el blog, porque cuando estaba editando lo vi, pero lo dejé, se me quedó, y se me quedó, ustedes saben dónde, en el carrito, cuando yo pasé todas las cosas para pagar, lo dejé ahí en el carrito, entonces, porque yo revisé la factura, yo dije, pero déjame ver si fue que lo pagué y se me quedó allá, porque a veces se me queda como es tan pequeño, cuando están empacando lo dejan por ahí por una esquina, pero no, no estaba en la factura, ustedes ven esos bultos que están ahí, son unas mochilas, aunque yo creo que de nada, yo se lo puse en el título, así que ya ustedes saben de qué son esos bultos, si mis amores, nos vamos para Colombia, ay si, ese era el proyecto que les dije que tenía ahora para diciembre, gracias a Dios, se me va a ser posible, puede ser que cuando ustedes estén mirando este blog, ya yo esté en Colombia, estoy bien contenta, porque ese era un viaje que yo tenía en proyecto desde el 2018, y pasaron tantas cosas, de ahí hasta este 2022, miren que una historia, para mí, es súper emocionante, no solamente conocer un país nuevo, viajar por primera vez, subirme en un avión, eso me da un poquito de miedo, no se lo voy a negar, y con mis hijos, que ese era mi sueño, y con ellos dos, por eso lo había aplazado tanto, porque miren, en el 2018, cuando yo, a mí me gusta, o sea, y que me gusta mucho viajar, como que yo he viajado mucho, me gustaría, pero dentro de mis posibilidades, ya que en mi país, me gusta conocer lugares, porque es algo que me apasiona, conocer lugares nuevos, pasear, y si fuera por mí, yo viajara por el mundo entero, porque me gusta conocer, ¿sabes? Entonces, cuando yo vi que a Colombia no podía ir sin visa, como otros países, que me encantaría en un futuro también visitar, yo dije, ay, pero mira, me encantaría conocer a Colombia, tal vez me gustaría ir a Perú, a Machu Picchu, yo creo que es una de las siete maravillas del mundo, que me encantaría ir a ese lugar, y también me encantaría conocer México, lo único que los aviones, y nunca lo es, bueno, debo esperar, probar primero, y después decir, porque a veces uno le da cierto temor a cosas, pero uno no ha experimentado, entonces, bueno, conoces, y después lo decir, ¿sabes? A mí me gustaría más como que fuera por barco. El caso es, que cuando yo dije, mira, me gustaría conocer Colombia, vi las posibilidades que había, yo empecé a ahorrar para ese viaje, pues, en el 2018, que fue que me, bueno, mi pasaporte, yo lo tengo desde el 2018, porque yo fui de una vez, y lo saqué, vi de los niños, ya organizándome para ese viaje, que mis planes eran viajar en junio del 2019, pero tenía que ahorrar, entonces, en diciembre del 2018, hay que me dar el diagnóstico del cáncer, ya ustedes saben que la vida me cambió totalmente, el 2019 fue un año de batalla, de quimioterapia, estudios y todas esas cosas, entonces, no estaba en mis planes, pero en diciembre del 2019, que ya me hacen una biose, estoy libre de cáncer, pues, yo decido, bueno, el 2020, si Dios quiere, es el año, y empiezo, ya ustedes saben, con toda la actitud, para viajar en febrero, me acuerdo. Entonces, cuando entre enero del 2020, que estoy organizando todo, para en febrero, y para Colombia, pues, resulta que entró la pandemia, ¿se acuerdan? Bueno, pues, ¿qué pasa? Ese fue un año muy difícil, donde la economía se fue a pique, y mis ahorros se fueron a pique junto con ella, entonces, ya no tenía el dinero, ya después, se podía viajar y todo eso, con ciertos cuidados, pero no tenía el dinero, entonces, ahorrar de nuevo. Ya ustedes saben, que el 2021, empecé, ¿sabes? A guardar de poquito y esto, y ya ahora, en este año, 2022, sí me he fajado mucho para poder juntar ese dinero, aparte de que, gracias a una querida amiga, que también me apoyó, y he tenido apoyo de otras personas, aunque sea de poquito que me han dado, o sea, ellos lo ven así, como, yo sé que poquito, pero para mí es muchísimo, porque cuando lo junto todo, no sé si ustedes escuchan, un dicho que dice, como de grano a grano se llena la gallina, el buche, o se llena la granera, es un dicho por ahí que habla del maíz, como que si se come poquito a poquito, la gallina se llena, o el buche, o el granero, una cosa por ahí, pero lo que les quiero decir es, que aunque sea de poquito a poquito, o sea, para ellos, porque para mí, se lo agradezco en el alma, porque lo primero, que ellos lo hicieron con mucho amor, y eso es lo que vale, no es la cantidad, sino con el amor que le hicieron, y cuando yo lo junté todo, a lo que yo había ahorrado más, esa amiga que me dio ese apoyo, pues gracias a Dios, chicas, gracias a Dios, puedo decir que lo logré, por lo menos la parte económica lo logré, entonces, ya lo que queda es, todo está listo, ya lo que queda es, que Dios permita, ya que ese viaje se dé, que si ustedes están mirando este video, como les digo, ya yo estoy en Colombia, así que déjenme poner en los comentarios, son mejores deseos, que la pasen súper bien, y las chicas que son de Colombia, yo tengo amigos en Colombia, pero no viven para donde yo voy, porque yo iría para Bogotá, y para Medellín, y yo he visto que ya viven en otros lugares de Colombia, pero yo estoy bien feliz, Zahira también, Daniel no lo sabe, para Daniel vamos para un rizón, yo se lo pienso decir, de nada se lo digo hoy, hoy o mañana, se lo pienso decir, de nada se lo digo hoy, ¿te saben por qué? porque cada rato se me quiere zafar, entonces, él mirando y haciendo tantas cosas, él pregunta, y yo no quiero que se dé cuenta, si no, yo decir, se lo sabe, para ver su reacción, entonces, nada por aquí, ustedes han visto, yo les he dicho, he estado muy ocupada, yo no les he grabado todo el proceso, porque si lo grabó, ustedes se iban a dar cuenta, y no es por mal, que yo no lo había comentado, sino porque quería estar como ya, sabes, que todo estuviera seguro, porque es un viaje que se me ha, como les digo, del 2018, el pobrecito se ha pausado tanto, que me da miedo como decirlo, ya yo quiero como que, ok, el momento, por eso, porque siempre ha pasado una situación, y ya uno, cuando algo es así, uno está haciendo temor, hasta que no esté seguro, pero ya si Dios quiere, creo que sí, creo que sí, que esta vez, sí lo vamos a lograr, me voy a arreglar mis pies, y como les digo, he estado haciendo mucha diligencia y muchas cosas, por eso también en el canal no he estado tan presente, porque no he podido grabar mucho, y, y ya ustedes saben, es un poquito bien ocupada, pues bien, me voy a arreglar ya mi pie, me voy a poner de esmalte, Dios mío, ustedes saben lo que es, ese esmalte verde me gustó mucho, y se me quedó, pero me voy a poner, déjame ver, será ponerme un rojo, yo no tengo mucho esmalte, no, si supiera, miren, le voy a mostrar lo que yo tengo, miren, yo tengo estos tres, que este, es como un morado, me voy a poner este mejor, es como un morado, este, oscurito, este, es un rojo vino, que es bello, ay, no, me voy a poner mejor el rojo vino, que ese color me queda muy bonito, y este rojo, yo tengo este, que ya está viejito, se está acabando, pero nada más tengo esto, no tengo más nada, pues las voy a dejar, para yo aquí tranquilamente, arreglar mis piecitos, y en la tarde arreglaré lo de Daniel, lo de Daniel, o sea, yo dije que él tiene los pies sucios, pero no es que él tiene los pies muy sucios, porque su pie no es tan sucio, o sea, en el día se lo ensucia, pero en la noche, él se baña, y se lava bien su pie, pero las uñitas, están negras, está tan sucia, yo tengo un cepillito, bien suavecito en el baño, yo le digo, Daniel, cepillate las uñitas, así, cuando tú te bañes, pero él se baña, y se lava los pies, pero él no se cepilla, entonces yo le quiero, cada cierto tiempo, como cada dos meses, así, algo así, yo agarro los piecitos, y se los limpie bien limpiecitos, y él le gusta que yo se los limpie, así, a él le gusta, lo único, que no es que le dura mucho, no, porque ese muchacho, Dios mío, y ayer que el papá le compró una chancleta, y yo le dije, pero tú no te fijaste, porque Daniel, yo no sé qué le pasa a ese muchacho, las chancletas le quedan justo, yo me imagino que él metió los pies, y dijo, a esta, porque ustedes vieron, cuando le lleva a la tienda, su desesperación, seguramente, esta y ya, y el papá igual que él, porque yo no, yo espero, es así no, mire justo le queda la chancleta, eso no le va a durar a ese muchacho, miren, apútenle la fecha, que en unos días le digo, que ya está rota la chancleta, y bonita, pero demasiado, justo al pie, ya terminé por acá, miren qué bonita, yo le digo, ese color me queda bien bonito, voy a tener que secar el piso ahora, porque me cayeron, varias gotitas de agua, entonces, para que no se me vaya a ensuciar, lo voy a secar ahora, pero voy a esperar primero, que se me sequen las uñas, me voy a quedar aquí sentado un ratito, la de las manos, no me la voy a pintar, solamente me voy a poner, el endurecedor, quizá, la noche antes de irme, me la pinte, puede ser, si no me la dejo así, que me siento más cómoda, con ella, así, natural, pero la de los pies, no, está, no se me daña, y me gusta tenerla siempre pintadita, porque se ve bien bonita, y no sé si a ustedes les pasan, pero las uñas de los pies, a mí me crecen mucho, la de las manos, no, pero la de los pies, sí, yo tengo que cortármela, ahora mismo, cuando me las arreglé, yo me las corté, estaban larguísimas, y duras, que no se parten, y la de las manos, toda blandita, yo no sé por qué, hola, por aquí estamos con Daniel, porque yo tengo una conversación, con el señorito Daniel, y quiero que quede acá, grabado, jajaja, ¿sabes? Daniel y yo hemos hablado, que vamos para un resort, el jueves, ¿verdad Daniel? Pues resulta Daniel, que no vamos, para un resort, yo los oíto de tristeza Daniel, no Daniel, ¿qué te coge entonces? ¿eh? Ay, clase no, oye, no, pero bueno, coge clase Daniel, además tú diste el repaso, eso es lo de menos, lo que pasa es, que no vamos para un resort, vamos a cumplir un sueño, que te va a encantar, un sueño que tú has tenido siempre, que es subirte un avión, vamos para Colombia, jajaja, ¿sabes? 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 jajaja, 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 y yo pensé, me dicen, di que, oh Daniel, yo en el colegio me dicen, Daniel, ya tú vas para fuera del país, y yo digo, sí, a San Pedro, y yo le digo que un país, Santo Domingo también es otro, para mí, y yo dije, vamos a pasar todo domingo, vamos a ver qué país por allá, y dije, ¿sabes del país? Ya lo sabes, mi amor, tú siempre has querido subirte un avión, que tú siempre me lo decías, así que se te va a cumplir ese sueño, si Dios quiere, en vez de parar un resort, bueno, vamos a tener un hotel, lo único que el hotel lo hace en Colombia, jajaja, 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 ay, qué bueno, qué bueno, mi niño, y el medio abuelo, jajaja, bueno, despídete de las chicas, adiós, yo tengo que terminar de arreglar una ropa, porque yo estaba arreglando una ropa, y salí, que llegó alguien, entonces me puse a fregar, lo traté del almuerzo, pues, qué pasa, a mí se me olvidó, y yo estaba sentada allá afuera, muy hablando, ahora dentro de la habitación, porque vine a buscar las cosas, para arreglarle los pies a Daniel, y resulta que encuentro aquí, la mitad de la ropa todavía en la cama, aquí ya son las cinco y media, voy a preparar un sazón, o sea, no diría un sazón, porque solamente voy a licuar la verdura, y le voy a poner una cabeza de ajo, y un poquito de sal, porque mire, esa verdura está bien bonita, es el cilantro ancho, y también cilantro, pero es mucha, y yo no tengo planes, de hacer nada, entre estos días que me faltan para irme, entonces, si lo dejo así, cuando yo venga, porque nos vamos por seis días, yo la voy a encontrar dañada, pero si yo la licuo y la pongo en congelador, pues la encuentro bien, para darle un poco más de sabor, le voy a poner ajo, y le voy, a mí me gusta ponerle ají chiquito, de todo, pero es lo que tengo, y nada más, es lo que voy a licuar, yo tengo aquí una carne de pollo, pero yo la tengo sazonada, que ese pollo yo lo compré el otro día, y lo dividí para dos, e hice un locrio ayer, que me quedó en la nevera, y aquí tengo la otra parte, que la voy a hervir, pero está congelada todavía, y hace rato que la saqué, la voy a hervir, para ponerle la freidora de aire, que eso es lo que voy a hacer de cena, y voy a hacer una papa, y una lechuga, yo tengo mangú, todavía ahí, de la doce, que a la doce yo hice un mangú, pero no lo voy a preparar de cena, pero sí lo voy a guardar en la nevera, yo tengo locrio también de ayer, y lo que voy a hacer es, que mañana voy a calentar, mañana no voy a cocinar, porque ustedes saben, que no puedo acumular nada ahí, no quiero dejar nada, porque imagínense, de aquí que yo regrese, va a estar dañado, entonces, mañana va a ser ya de calentado, pero, lo importante es que lo aproveche, que no lo bote, porque no me gusta botar comida, entonces, yo lo voy a hacer eso, que mañana, porque yo pensé, lo voy a hacer de cena en el mangú, y entonces después dije, ay no, es que tengo también una lechuga ahí, no quiero que se me vaya a dañar, tengo mucha lechuga, entonces, yo hice ayer lechuga, pero hoy como hice diberes no, y, con esto, con la papa así, el pollo pega mucho, entonces quizás me quede un poquito, porque les digo, hay mucha lechuga, pero si me queda, mañana hago sandio o algo, en caso de consumirla toda, porque me da mucha pena, que se me vaya a perder, esto tengo que lavarlo, esto está lavado, pero esto tengo que lavarlo, porque, yo lo guardé así, entonces lo voy a lavar, voy a ponerlo aquí, para lavarlo, y déjame picando esto, me hizo bastante, miren, este pote está lleno, y también otro poco en este envase, yo le puse un poquito de agua, para licuarlo, cuando yo tengo naranja agria, también le pongo naranja agria, poquito, porque no quiero que el sazón, me quede agrio, también, si ustedes quieren, ustedes lo pueden hacer, con aceite, porque así le dura más, porque cuando yo lo hago así, con agua, que yo siempre lo hago así, yo no lo hago con aceite, yo lo pongo en el congelador, para que me dure mucho, la desventaja es, que se pone como una piedra, saben, entonces para sacarlo, tengo como que dejarlo un poquito, para que se descongela, aunque sea un ching, así cojo, lo saco fácil, y cuando uno lo hace con aceite, lo puede poner, en el lado del refrigerador, no se le va a dañar, porque eso lo ayuda a conservar, y es más fácil para sacarlo, porque no va a estar duro, pero, yo siempre lo hago así, claro está, cuando yo preparo mi sazón, yo no solamente lo hago de verdura, yo le pongo mucho ajo, le pongo ají pequeño, le pongo ají grande, o sea, lo hago bastante completo, y eso le da un sabor riquísimo a la comida, pero como le dije, no quiero que la verdura se me dañe, y nada más, lo único que le agregué, aparte de la verdura, fue ajo. Por aquí voy a cenar, ya yo le serví a los muchachos, entonces, la freidora de aire, ustedes la escuchan, porque estoy haciendo más papa, porque miren que poquita, entonces yo quiero más, pero, tengo hambre, así que voy adelantando, coño mucha lechuga, le voy a poner un poquito, de esta salsa, la lechuga, y, nada, voy a empezar a comer por acá, provechito mis amores, si están comiendo la papa, y el pollo, lo hice en la freidora de aire, miren, yo ya no me veo sin esa freidora, porque, uno se ahorra mucho, de consumir grasa, y queda bien bonito todo, porque miren esa papa, y ese pollo, quien dice que no está frito,